Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Vic y hoy estamos en Mérida. Justo estoy caminando en este momento en lo que es la calzada o avenida Paseo Montejo, que es una de las más conocidas y famosas de aquí, de esta ciudad, ya que bueno, pues en todo lo que son sus costados, sus calles laterales, hay mucha historia, hay mucho museo, hay muchas casas de cultura, mucho restaurante, por supuesto, ya que es una zona turística, en donde todos te recomiendan pues venir a pasear, caminar y ver que te puedes encontrar para que conozcas esta hermosa ciudad. Hoy es 24 de mayo y hoy están celebrando la víspera a lo que es Noche Blanca, que es una celebración que están haciendo en Mérida desde hace algunos años, cada año, y en esta ocasión tocó el sábado lo que es la Noche Blanca de Mérida. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacen una gran cantidad de eventos en todo lo que es Paseo Montejo, ya están haciendo prueba de sonido los que van a tocar ahí, porque este va a ser un escenario donde van a tocar música rock. Cada año hacen varios eventos culturales y todos estos eventos son gratuitos en toda la ciudad. Hay muchos que hacen aquí al aire abierto como este escenario que acaban de ver, más adelante hay otro escenario en donde se van a presentar otro tipo de bandas de música y algunos foros, foros en algunos parques de aquí de la ciudad en donde hay conchas acústicas y pueden ver a la gente ahí pues ya haciendo las pruebas de sonido, con sus mesitas a los lados para que se puedan sentar. Pues así es que hoy vine a conocer esto porque como saben me acabo de mudar a Mérida, tengo muy poco tiempo viviendo aquí, no conozco muy bien todo, ya que pues me he dedicado un poco a pasear y un poco a lo del trabajo, pero hoy estoy aquí en Mérida y precisamente me tocó la fortuna de estar en esta temporada de lo que es la Noche Blanca de Mérida, así es que bueno, les voy a invitar a conocer un poco de esto y pues voy a caminar todo lo que es Montejo, aunque realmente no se ve mucho, las oficinas, algunos museos ya cerrados lógicamente por la hora, pero bueno, vamos a caminar y ver que nos encontramos y aquí se los comparto. Yo soy Vic y quédense conmigo en este video, muchas gracias. Decidí regresar justo aquí donde está el escenario porque al lado de este escenario hay un tianguis, no sé, vamos a ver de qué es y vamos a ver cómo se están armando los de las bandas. Aquí está el ingeniero de sonido, checando. Ok, vemos algunos postres, vemos algo de velas, algo de ropa, muñecas de estambre. Ok, aquí vemos una zona donde están haciendo tatuajes. Y este se supone que es uno de los muchos tianguis que va a haber cerca de aquí o en la zona precisamente por estas celebraciones. Pues vengo caminando desde aquel lado, todo Francisco Montejo y la verdad es que no he visto más que dos puestos de marquesitas. Acá se escucha que están haciendo una prueba de un bombo y sí, efectivamente aquí de este lado hay otro pequeño escenario, enmarcando la noche blanca de Mérida. Vamos a avanzar un poco más a ver si encontramos algo diferente. Aquí les presento un Starbucks Coffee en Francisco de Montejo. Su estructura es blanca igual como en la ciudad. Un diseño diferente a lo que conocemos. Y de este lado otro puesto de marquesitas. Aquí lo que vemos es que todos los eventos o muchos de los eventos están programados para hacerse en los barrios. De hecho hay algunos escenarios ya montados, algunos teatros también y casas de arte en donde se están llevando eventos. Esta es una casa museo que tiene un restaurante que se llama Quinta Molina. Efectivamente a unos metros de donde estábamos hay otro escenario aquí. Y al parecer ya están tocando. Si todavía están haciendo pruebas, todavía no empiezan a tocar. Porque todo va a empezar en punto de las 8 de la noche. Aquí hay uno de los módulos de renta de bicicletas. Y aquí hay otro escenario ya puesto. Y de este lado un bar. Un tanto fashion, ¿no? Y justo al lado otro restaurante. Recomendación amigos, este restaurante se llama Carajillo. Y aquí en Mérida, en Francisco de Montejo. La verdad es que se come súper rico. Está muy bien el lugar. La atención de 10 y los platillos y bebidas de 10. Ok. Aquí está el corredor gastronómico. Allá está el parque de San Juan. Y donde también iba a haber algo más. Ok. Estamos a lo que es al inicio o al final de Francisco de Montejo. Hay un escenario. La verdad es que mucho mejor plantado. Se ve impresionante. Se ve muy bien. Y justo aquí están haciendo ya. La gente se está colocando porque van a hacer performance en el aire. Aquí están las chicas practicando. Tomando sus distancias. Porque van a ser elevadas por estas plataformas. Estas cosas de aquí las van a elevar por medio de esas grúas. Que tenemos aquí al costado. Una plataforma gigante. Y de ella se desprenden varios. En donde van a estar siendo todos ellos haciendo sus performance. Aquí tenemos a toda la gente ya trabajando en ello. Practicando, poniéndose de acuerdo con los últimos detalles. Para poder empezar con esto. Ok, terminamos con esta parte de aquí. De este show que están haciendo. Y ahora vamos a Parque San Juan. A ver que nos encontramos de este lado. Aquí tenemos las calandrias. Si quieren dar un paseo. Ok, estamos aquí ya en el Parque de Santana. Acá está el restaurante Manjar Blanco. La verdad es que es un lugar en el que se come muy rico. Lo recomiendo bastante. Y pues lo que es el tianguis aquí de alimentos. En donde te pueden preparar unos ricos salbutes. Y todo lo cotidiano y clásico de aquí de Mérida. Vamos aquí a la plaza. Al centro del parque. Al parecer aquí va a haber algún otro evento. Desde su jardincito vallado. Las elefantas veían a sus hermanos, a sus primos. Y sí, efectivamente aquí en la parte trasera del parque de San Juan. O bueno, frente a la iglesia realmente. Ya se encuentra un escenario colocado. Estoy seguro que se va a usar el día de mañana. Ya que ya está todo montado. Pero los monitores, los bafles, si hay algo de equipo. Está cubierto. Déjenme decirles que la verdad Mérida me tiene impresionado. Me ha gustado mucho vivir aquí. Pero aparte de ver todo esto que está haciendo el gobierno de esta ciudad. Es impresionante. No en muchos lugares, en muchas otras ciudades. Hacen este tipo de eventos. De shows. Y además que todos son gratuitos. Y todas las personas que viven aquí. O que vienen de paseo. Pueden disfrutar de ellas. Pueden disfrutar de ellas. Pueden disfrutar de ellas. Este es uno de los escenarios que estaba aquí en medio. Creo que los vi anunciados hace rato en la cartelera. Que ellos hacían un tipo de rap moderno de aquí en Mérida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!